Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez dolor Faltabas tú, faltaba Dios Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel Solo en mi mente y no en mi piel Un amor secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una mártida existente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Duerme guía entre tú y yo Entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Una mujer secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Una mártida existente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? La mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una imagen que invito a nuestra relación Cuando no te siento en mí Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una tercera persona, una infiel solución Nos da calor Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Comparte mi almohada Calienta mi cama Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una tercera persona, una infiel solución Una fantasía, una escape de mi mente Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón La que me despierta cuando no hay más ganas De hacer el amor Eres un soplo de ilusión Eres mujer secreta Tú eres vida, también color Eres amor, la respuesta Eres un soplo de ilusión Mi fantasía Tú eres secreta Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¡Gracias! ¡Gracias!